La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Teresa Hernández, lideró la caravana Súmate contra la Violencia, realizada en la institución educativa emblemática Alfonso Ugarte, donde más de mil escolares recibieron información de manera lúdica sobre cómo identificar situaciones de violencia y cómo prevenirlas. Además, se puso a su disposición la línea 100 y los centros de emergencia mujer, canales a los cuales pueden recurrir para recibir atención u orientación. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Embajada de los Estados Unidos realizaron el lanzamiento de la beca Fulbright Discapacidad y Liderazgo, dirigida a jóvenes profesionales con discapacidad para que realicen estudios de posgrado en universidades de Estados Unidos de manera gratuita. La ministra Teresa Hernández destacó la importancia de generar oportunidades para las poblaciones más vulnerables. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Teresa Hernández, lideró el reinicio de actividades de la Mesa de Trabajo Mujer Afroperuana, creada hace 22 años. Se acordó la elaboración del Plan de Trabajo para el 2024 y diversas acciones con miras al Día Nacional de la Mujer Afroperuana. Esta primera sesión del año refleja el compromiso del sector de seguir trabajando en beneficio de los derechos de la población afroperuana, con énfasis en el empoderamiento económico de las mujeres afroperuanas. Con el fin de concientizar y sumar aliados en la prevención del acoso sexual en espacios públicos, el MIM, a través del Programa Nacional Aurora, junto a la Autoridad de Transporte Urbano Atu, realizó una campaña de información en la estación central del Metropolitano. Mediante un módulo especializado, un equipo de abogados, psicólogos y de trabajo social atendieron consultas de pasajeros y los orientaron sobre la vía legal para denunciar este delito.